Yo soy Numeral Edu vs. COVID-19 y me uno al equipo de expertos internacionales que compartiremos nuestras experiencias y consejos desde la educación. El tema que trabajaré será la gamificación en las aulas de aprendizaje online. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Numeral Edu vs. COVID-19. ¡Suscríbete al canal!